Retomo a entrenamientos el club Provi Club habrá en su sede deportiva. El club trabaja con niños y jóvenes con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos reiniciando nuestras labores con Provi Club. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, estamos con los protocolos de bioseguridad. Es algo difícil, no es fácil uno trabajar con grupos pequeños ya que estamos a puertas de un torneo nacional. Varias categorías tiene disposición Provi Club para los que quieran hacer parte. Entonces la idea es empezar a trabajar, no es fácil, no es fácil por la situación que estamos viviendo. Y la idea es cuidarnos entre todos, cuidarnos entre todos. Y por eso empezamos a trabajar con grupos de a 10 para empezar un buen trabajo con miras al torneo nacional que se avecina. Los objetivos desde el club desde ya están trazados para participar en torneos locales, departamentales y nacionales. Bueno, la expectativa de nosotros es participar en el torneo nacional. Empezamos a trabajar con miras a ese torneo, un torneo exigente, un torneo que requiere mucho compromiso. Niños y jóvenes trabajan en este horario de lunes a viernes. Esperamos también que nos acompañen en las convocatorias de nuestro club desde la categoría 6 hasta la categoría 15. Los trabajos se dan bajo la coordinación del profesor Manuel Pérez y su grupo de colaboradores.